Y es que este congreso no se merece lo que se gana. Yo hago varias preguntas, honorables senadores y senadoras. ¿El sistema de salud en Colombia es bueno? ¿Es un sistema eficiente? O sea, ¿aquí los 44 millones de colombianos tienen derecho a la salud? No. Apenas quedan un pequeño grupo de privilegiados que tenemos acceso al 100% de salud o a lo que hay de salud aquí porque hasta nosotros tenemos dificultades. La gran mayoría no. ¿Y por qué abordo ese tema? Es porque este congreso, si le da la gana a este congreso, si a este congreso le da la gana, podemos tener en Colombia un sistema de salud perfecto que le garantice el derecho a la vida a los colombianos pero a este congreso no se le da la gana a hacer eso. ¿El sistema educativo en este país es bueno? O sea, ¿nuestros niños y nuestros jóvenes asisten a una escuela y a un colegio a educarse integralmente, no solamente a recibir formación académica, sino a desarrollarse como ser humano? No. Porque a este congreso no le da la gana que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan acceso a educación integral como la tiene un niño en Europa, en Estados Unidos, o como la tienen nuestros hijos que pueden acceder a un mejor nivel educativo, a un mejor colegio que la mayoría de los niños de Colombia. Acabo de revisar las noticias de la Guajira. Acaba de morir otra niña guayú de 11 meses. ¿Por qué mueren los niños y las niñas en la Guajira? Todo el mundo dice en la Guajira nadie gobierna, nadie manda. Pero si a este congreso se le diera la gana de ir a resolver los problemas de la Guajira, los puede resolver los problemas de la Guajira. La situación de corrupción en Colombia, honorables senadores y senadoras, miren un informe que tenemos aquí en las últimas dos décadas se han perdido en Colombia por corrupción más de 100 billones de pesos. ¿Y ustedes que este congreso ha hecho algo de fondo para evitar la corrupción y el desangre de los recursos públicos en este país? No. ¿Creemos nosotros que este congreso se merezca una remuneración y unos recursos importantes que tenemos los senadores como para nosotros justificar la crisis que hoy vive el país diciendo que no queremos autorregularnos o autorreformarnos porque finalmente hacemos muchas cosas? Pues yo creo que nosotros le demos demasiado a Colombia. O sea, este país necesita un congreso que elegirle en favor de los colombianos. Este congreso en su gran mayoría de actuaciones y decisiones no elegirla en favor de los colombianos. se viene una nueva reforma tributaria ya son del presidente Santos creo que es la tercera o cuarta reforma tributaria. Y yo pongo un ejemplo. Cuando yo voy a un mercado X yo voy con una remuneración de 28 o 29 millones a comprar una libra de pollo o un kilo de pollo. Pero yo voy a comprar esa libra de pollo con un salario de 28 millones al mes mientras que ese mismo kilo de pollo lo va a comprar el obrero con un salario mínimo. ¿Ustedes creen que hay equilibrio en aumentar el IVA del 16 al 19% o de subir la remuneración? Pues no, porque hay un escenario absoluta desigualdad. Y eso este congreso nunca lo ha mirado en las reformas. Aumenten el IVA, aumentenlo. Pues claro, porque yo tengo la posibilidad de aguantarme el IVA del 19% y el 21% y hasta el IVA del 25%. Pero el obrero que tiene que comprar un kilo de pollo con ese salario mínimo pues ya no puede comprar un kilo de pollo sino que tiene que comprar una libra de pollo. Entonces, este congreso ha sido inequitativo. Entonces, mucho de lo que se dice de este congreso en buena medida no lo merecemos y no lo hemos ganado. Y no lo hemos ganado porque este congreso no legisla injusticia y no legisla injusticia es porque este congreso depende senadores del centro democrático del presidencialismo histórico que se ha tomado la democracia de este país. Porque hoy ustedes están sufriendo el mismo rigor del presidencialismo que el expresidente Uribe le aplicó a este país durante ocho años. Ese presidencialismo que hoy aplica a Santos que como lo hemos dicho nosotros desde el pueblo democrático Santos y Uribe son exactamente lo mismo en su modelo económico. Que hoy estén distantes en la lógica de la paz o de la guerra es cierto pero en modelo económico ustedes centro democrático Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos son exactamente lo mismo con las mismas mañas para manejar el congreso para manejar la justicia para manejar lo poco y nada democracia que hay en este país. Entonces yo creo que si nosotros queremos pensar en esa nueva Colombia honorables senadores y senadoras creo que tenemos que empezar por nosotros mismos a replantearnos y pienso que un paso importante que podemos dar es autorregularnos el salario de los congresistas. Yo con el mayor de los respetos senador Rangel yo creo que el proyecto que usted lidera hoy como autor y como ponente es un proyecto que no llena las expectativas que hoy está reclamando el pueblo colombiano. No que reclama las redes sociales 120 mil que dice la senadora Claudia López o que sino que reclama la realidad muchos de los que no hablan que no tienen twitter que no tienen internet muchos de los que hoy están esperando que si el desarrollo técnico ya ha planteado Claudia López de 213 mil millones de pesos pues con 213 mil millones nosotros podríamos resolver el hambre de los niños de la Guaira con 213 mil millones nosotros podríamos construir 50 o 60 colegios integrales para atender cada colegio entre 5 mil y 10 mil niños con 213 mil millones podríamos ampliar en casi 20 mil los grupos de educación superior para que jóvenes que no tienen acceso a educación privada en las universidades privadas lo puedan hacer y puedan acceder a la educación pública con 213 mil millones nosotros podríamos proteger por ejemplo a muchos sectores de la población que hoy no tienen acceso a la salud porque no hay puesto de salud o porque no hay hospital de primer nivel que los pueda atender en fin podríamos hacer mucho inclusive yo creo honorables senadores que nosotros podríamos en un acuerdo político paralelo a este ahorro de 213 mil millones que plantea el pueblo democrático el partido de la U porque quitémosle también el nombre a estos que la firman no solamente de Claudia López que lo firman el partido de la U el pueblo democrático y el partido verde entonces un gran acuerdo político honorables senadores porque las planteo de esta manera paralelo a este proyecto presentemos un proyecto de ley que diga que los recursos que se ahorren producto de esta reducción de salarios de los congresistas y de altos funcionarios del estado esos recursos que se ahorren a los 213 mil millones se han invertido socialmente en educación salud y deporte y lograríamos un objetivo fundamental y es empezar a cambiar la imagen de este congreso porque por un lado nos haríamos un autocontrol o una autorregulación pero por otro lado podríamos destinar esos 213 mil millones a salvar hospitales a construir más escuelas más colegios a abrir más centros deportivos para que nuestros niños y nuestros jóvenes no se maten en pandillas y no tengan que ir a la violencia y al mundo del delito para poder sobrevivir entonces yo creo que en medio del debate de dos proyectos que tienen casi que una orientación política similar yo estaría apostándole a que ese proyecto que reduce el salario de los congresistas y de los altos funcionarios sea el proyecto que le sirva al país lo voy a votar favorablemente la proposición que ha radicado la senadora Claudia López y obviamente voy a votar negativamente el proyecto o la ponencia del senador Rangel con el mayor de los respetos muchas gracias señor presidente gracias